¿Qué tal amigos? Miren aquí otra vez Don Álvaro Villar Y miren, hoy me encuentro en la ciudad de Querétaro Don Álvaro Porque vamos rumbo a Guadalajara Pero, tuvimos un accidente Ya que, pues nos pararon porque íbamos a exceso de velocidad y nos quitaron una placa Y pues tuvimos que venir a pagarla aquí a las oficinas de aquí de Querétaro A donde están las oficinas de movilidad Y pues no nos quedó otra Pues miren muchachos, nos dieron la mala noticia de que no es en esta delegación donde trajeron nuestra placa Miren, tengan cuidado cuando vengan a Querétaro, sobre todo en estas vacaciones Porque te han implementado un sistema de lámpara para la velocidad que traes Y si te ven placas de otro estado, pues aplican la cacería de brujas aquí en este lugar Te paran, te quitan tu placa, te dan tu infracción y tienes que ir a pagarla Pero nos vamos a otra delegación porque en esta delegación no nos pudieron resolver nada Y el único problema es que quitaron la placa Y ustedes saben que sin placa, pues donde quieran lo andan parando Ya nos tocó la de perder Y ahora sí que esta detención que nos hicieron, sí está terrorífica Ahí les encargamos que todos los que vengan a Querétaro Pues tengan cuidado con sus velocidades Y tengan cuidado de que no nos vayan a parar Y les quiten, o que se estacionen mal Porque también aquí en Querétaro, ahora en las esquinas no se pueden estacionar Donde hay raya amarilla Entonces, pues sí tengan un poco de cuidado No sea que cuando regresen ya no tengan su placa Y a dónde El chiste es preguntar a dónde Y que te mandan aquí, que te mandan allá Y sí está un poco complicado el asunto, muchachos Pues seguimos en esta filmación Por lo pronto, ahorita que llegamos a la delegación Vamos a ver si nos entregan la placa Si no, pues a ver qué hacemos Y esto se va a poner terrorífico Es lo más terrorífico que nos ha pasado Miren pues, ahora nos mandaron a otra delegación Para recoger la placa Nada más por una equivocación del oficial Que apuntó mal un número Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Cree que sea correcto todas las incomodidades que estamos pasando? Cuando pueden hacerlo todo tan sencillo Tener ahí en la misma oficina Cómo llamar al oficial Para que se presente a entregar la placa Ya que como nosotros dicen que somos placas foráneas Pues por eso, pues por eso No nos pueden entregar En la delegación del centro a la placa Porque las foréas las mandan a otro lugar Entonces, ¿ustedes piensan que sea lo correcto? Yo creo que no Digo, deben de modificar también sus estatutos Y también sus reglamentos Porque no es posible que una persona Que trae dos adultos mayores Los ande paseando en este calorón No es lo correcto Pero bueno Ay, las autoridades y sus reglamentos Por lo pronto, seguimos Ya estamos llegando aquí a las piscinas Y vamos pasando por ahí Esperemos que esta sea Los muchachones, ya estamos aquí Ya estamos aquí en esta delegación A ver qué solución nos dan Ya que fuimos al centro No hubo respuesta Y vamos a ver en esta delegación Qué nos dicen Todo por un error de un oficial Que toma los números mal de tus placas Todas las incomodidades que tienes que pasar Pues muchachos Aquí estamos en esta delegación Vamos a ver qué solución nos dan Todo por no haber agarrado el macro libramiento Esta es la delegación, miren Aquí está la delegación En la cual estamos Una infracción que me hicieron en Constituyentes Por traer placas de Veracruz Ahí nomás vean muchachos Por ser de Veracruz Bueno, por traer las placas Porque yo ni de Veracruz soy Pero por traer placas de Veracruz La quitaron Estando toda la fila de carros Estaba la cuadra llena de carros Y nomás llegan sobre las placas por ahí Es que ya le pusieron el error Sí, la verdad sí Y así en todas las ciudades Yo creo que de ningún municipio nos salvamos, ¿verdad? Así es Chingan unos a otros, así Pues suerte, mi amigo Hasta luego, que le vaya Francisco Ramírez Francisco Ramírez, mucho gusto Gracias Francisco Hasta luego Hasta luego Miren muchachos, ya viene saliendo del tabo Encabronado Porque está Miguelito, miren Está en las oficinas Pues miren, ahí van No sé qué arreglaron No sé qué arreglaron Pero ahí van Ahí van esos muchachones Según Miguelito va muy contento Va a soltar golpes Ah, perdón Porque pues lo veo que lanza golpes Como si fuera Este, boxeador Y donde que está haciendo un calorón Y no me estoy quejando, eh No me estoy quejando Pero está haciendo un calorón Marca diablo No corre ni aire La situación está así Nos dijeron que tenemos que dejar a cuenta Una cámara Y estamos pensando en dejar la tuya Ah, muy bien ¿Qué más? ¿Y qué más? Que Hasta las 5 de la tarde Van a abrir la oficina Para que nosotros podamos pasar a pagar Son las 3 con 12 Tenemos dos horas libres Las oficiales que están ahí en la entrada Nos dijeron así de Los podemos apoyar Pidiendo, solicitando la placa de una vez Para que cuando ustedes vengan a pagar Intentemos que ya esté la placa Y se puedan ir luego, luego En caso de que no Lo que va a pasar es que es como de Ah, perdón En caso de que no Va a ser así como de Pues tenemos que venir a pagar a las 5 De ahí esperar a que venga la placa Y que dijeron que va a tardar Unas 2, 3 horas Entonces máximo 6 de la tarde Nos estaremos yendo de Querétaro ¿Estás contento o feliz? Enojado ¿Por qué? Esto está sucediendo Gracias a que Una oficial de movilidad de Querétaro No pudo hacer su trabajo correctamente A que ella No pudo poner la placa bien A pesar de que tenía La placa En sus manos Así con los números grandotes La tarjeta de circulación Que también viene ahí la placa Y todo Y gracias a que A ella se le ocurrió La gracia de poner una Además Nosotros estamos aquí atorados Hasta las 7 de la noche Que bueno Que bueno, ¿no? Por eso en estas próximas elecciones Voten por Tavo Villar Presidente y Regidor de Querétaro Pues mire, ya estamos aquí Tomándonos un refresquito Para soportar el calor Y nos hemos encontrado Mucha gente que nos ha apoyado Miguel, ¿cómo se llama el oficial del parque? El que nos apoyó allá Ah, un saludote para Carlos Un saludote para Carlos Oficial que también está en el centro Que es policía Y también lo reconoció Y un saludote para él Gracias por apoyarnos También un saludote para Fernando Su apellido Pues no puedo pronunciar el apellido Pero es un oficial de aquí De la policía Que está en el premio González Pues un saludote para él Y gracias por el apoyo La verdad que No tenemos con qué pagarles Nada más que con un fuerte abrazo Y un saludo Miguel, ¿de qué te compraste la agüita? ¿Algo de algún? De fresa, de ima, de ruchada ¿Y de qué marca es esta agua? Arbolito ¿Solo aquí en Miguelito? ¿Solo aquí en Querétaro? Yo siento que nomás en Querétaro ¿Más sí? Sí, más tiendas Ah, órale Está en chida Sí, está en chida Muchas gracias Gracias Mucho gusto conocerlos Nos vemos la próxima Miren ahora en protesta De que Pues las oficinas Las cerraron Y abren hasta las 5 Pues nos sentamos A hacer un picnic En protesta Doña Leti trajo pan Y crema Estamos protestando Haciendo un picnic Afuera de las oficinas De esta delegación Hasta que nos entreguen Nuestra placa Pues porque La oficial no se aparece Va a tardar 2 horas en llegar Y mientras Pues tenemos hambre Ya es tarde Estamos haciendo Huelga de hambre Huelga de hambre Picnic Bueno, hasta unos perros Se nos unieron a esta protesta ¿Cómo ven? ¿Qué le hacemos? Mira nada más Qué forma de vacacionar En la ciudad de Querétaro Chida, ¿no? Qué bárbaros Bueno, doña Leti Está bien preocupada Miren Comiendo Aunque sea tortas de crema Ya Pues ya De perdida Pues no hay más Miren Pues Ya Miguelito Solucionó este problema Ya tiene la placa Oficiales manchados Nos quitan una placa Pero eso sí Déjenme decirles Miren Mientras un oficial Cometió un error Que nos costó Casi todo el día Por su error De no poner bien la placa El número Todos los demás Oficiales Todo lo que nos atendieron aquí Nos atendieron la maravilla O sea De verdad Aquí todos 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 fueron su atención Súper buena Muy amables La verdad es que Todos los que están aquí En la oficina Todos Todos los que están Desde los que están en la entrada Ahí verificando Todos los que van a entrar Hasta el Hasta el comandante Todos De verdad que No Chulada Chulada de personas En serio Si están viendo este video Se los agradezco mucho Porque Sin ellos Yo creo que ahorita Seguiremos aquí esperando Y es a la policía municipal De aquí De Querétaro Muy bien Pues vámonos Miguelito Después de Todo un día El tabo ya viene fastidiado Solo un problema Pa Este No tienes un desarmador Es que ¿Cómo lo ponemos? Pues ahora consigue Ahí con la policía civil Mira Ahí hay policía civil Dile que si no De acá estamos Con un desarmador Párale Mira Para eso está Batman Que en este lado trae Pues muy bien Muchachos Pues muchachos Ya arreglamos nuestro problema Ya nos vamos Bueno muchachos Pues este problema Ya se solucionó Ya le enteraron La placa a Miguelito Ya la está poniendo Y ya perdimos Casi medio día Pues ya nos vamos De Querétaro Gracias a la policía municipal De Querétaro Que una chulada La verdad muchachos Sigan así Número uno Y un ejemplo Para todas las corporaciones Policíacas Que de veras Hay que tratar Bien al ciudadano Acuérdense Tratas bien al ciudadano Y confían en ti Muchachos Pues yo ya me voy Soy Don Álvaro Ahí les dejo mi canal Si les gusta este video Si les va a gustar Y si les está gustando Este video Pues denme un like Suscríbanse a mi canal Y nos vemos En el siguiente video Adiós muchachos Ya me voy Ya nos vamos Porque todavía Para Guadalajara Nos cuelga Apenas estamos En Querétaro De veras brindar Con un brandy Don Pedro Y mariachi Me gusta amanecer Pero nunca Les cuido Mijales Muy temprano Yo vuelvo a chingar Eh, eh Mire Ay, qué bonito Qué bonito De los monitos Señor 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 Señor